Música Dale, dale Dale, ¿no? ¿estás dando? Ahí está No lo tienes Bueno, para hacer un tema de Bildébis que es All Blues Ehh... ¿Qué quiere? ¿Menos bajo? Sí, yo no sé Sí, pero es cosa dura mucho, ¿no? A ver, pa' que es un buen... All Blues no, pero tú me lo pasaste, ¿no? No sé No creo que lo vas a hacer que yo lo he puesto en cuenta Lo tocaste en tu casa Vamos a ver si está esta Este es un luchillo, pero esta va ¿Eh? ¿Vale? Sí, vamos a intentar esa Vamos a intentar esa que no veas si está duro ese Vamos a darle esa, vamos a darle esa Le introduzco yo, ¿vale? Y le pegamos las pelas Le pegale vueltas de miedo a alguien también, ¿vale? 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 ¡Gracias! 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 No voy a sudar, no voy a sudar, no voy a sudar. Es que este tema... Este tema es más raro que... Es un blues pero realmente no tiene... Al final varía la estructura. Es un blues de jazz. Que no es algo igual, no tiene ni siquiera la misma estructura. Que... Que es lo que yo toco, ¿sabes? Podemos intentarlo con el Old Blues, que es otro blues de jazz. ¿Vale? Que dice así... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todo funciona.